Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales, hablemos sobre los procesos del fútbol sonsoneño que se preparan para competencias departamentales. Sonson se prepara para participar de la fase regional del Baby Fútbol, tornado que entregará el clasificado por Oriente para disputar la fase final en enero en la cancha Marte Nº 1 de Medellín. Contarle un poquito sobre el proceso de Baby Fútbol, que durante este año desde la dirección de deportes se le ha hecho una gran apuesta. Estamos muy próximos a la competencia, venimos trabajando con los niños a una intensidad alta de tres o cuatro veces por semana, con la fortuna de también salir hacia otros municipios a participar de fogueos y juegos amistosos, en los cuales hemos tenido muy buenas representaciones. Después de mucho tiempo esperando el zonal oriente, entonces nos llega la información de que serán del 6 al 12 de octubre en el municipio de Guarne. Obviamente pues con potencias buenísimas acá en el oriente como lo son el municipio de La Ceja, el municipio del Carmen, el municipio de Río Negro. Creo que a diferencia de años anteriores, en este momento estamos a la altura de esos equipos para competirles de tú a tú y por qué no traerle una alegría al pueblo bien grande como sería ganar una Baby Fútbol. El seleccionado de fútbol mayor de igual forma se alista para los juegos departamentales, inicialmente en su fase regional en el municipio de Abejorral. Después de prácticamente una para de un año volvemos a trabajar con esta selección mayor, teniendo también la excelente noticia de que los juegos departamentales institucionales van a ser categoría libre. Tenemos una excelente selección mayor, a pesar del poco trabajo hemos tenido también la oportunidad de salir a otros municipios a foguearnos de partidos amistosos, de los cuales hemos traído grandes resultados. Entonces creo que a pesar de no tener el tiempo necesario de trabajo, el equipo viene bien fortalecido para dar lo mejor de sí y poder dejar al municipio bien en alto en estos juegos departamentales. Bueno, los juegos departamentales se espera que sean en el mes de noviembre, todavía no se ha definido la fecha, si no estoy mal, pero muy posiblemente serán en principios de noviembre, con la eliminatoria zona páramo ya fija 18 y 19 de octubre en el municipio de Abejorral. Continuamos hablando de noticias locales, esta vez de deporte campesino y de la actualidad deportiva sonsoneña. En el municipio se siguen fortaleciendo los procesos deportivos rurales, desde apuestas participativas e incluyentes. En la actualidad seguimos avanzando con el tema de recuperación de diferentes torneos en las diferentes veredas, venimos avanzando también con una copa corregimental donde estamos integrando a todos los corregimientos de nuestro municipio y adicional a esto pues venimos nuevamente incentivando a las mujeres de la zona rural para que participen en los diferentes torneos que organizamos y traemos una apuesta muy bonita y muy grande que venimos visionando y es empezar a fortalecer todo el deporte rural con nuestros niños y niñas en cada una de las veredas y de las instituciones educativas de la zona rural. El impacto rural incluye a la región del Magdalena Medio Sonsoneño, donde se han realizado importantes impactos. Bueno, en el sector del Magdalena Medio les cuento que lo abarcamos como uno de los sectores rurales y más hermosos de nuestro municipio, venimos haciendo buenos torneos y buenos eventos y recuperando, yo creo que fue una meta trazada que tenemos, es recuperar no solo las veredas de los corregimientos de ese sector, sino también recuperando mucho diferentes ramas deportivas de estos corregimientos. Estuvimos pues haciendo una correría y conociendo las necesidades y los procesos que venimos adelantando en los corregimientos de La Linda, corregimiento de Jerusalén, corregimiento de San Miguel, corregimiento de La Anta y adicional a esto pues planificando grandes eventos que pueden fortalecer no solo el deporte, sino el turismo de todos estos corregimientos del Magdalena Medio. De igual forma, desde la Dirección de Deporte Local, se da parte positivo de los torneos locales en las diferentes disciplinas. Venimos adelantando diferentes torneos, tenemos en la actualidad torneo de voleibol, torneo de fútbol de salón, tenemos torneo de fútbol ocho en una cancha alterna que es en el sector del Río Arriba, tenemos torneo de baloncesto, dentro de los cuales pues venimos avanzando de manera positiva y buscando tener un espacio de entretenimiento no solo para nuestros deportistas que hacen parte de nuestros procesos, sino para toda la comunidad en general. Adicional a esto pues también venimos ofertando todo el tema de rumba aeróbica, que es muy importante para toda la comunidad, especialmente para nuestras mujeres, y resaltando pues que durante este mes que estábamos en el mes púrpura, digámoslo así, el no violencia contra la mujer, desde el ente deportivo nos hemos vinculado para fortalecer desde el deporte, todo este tema de cuidado para todas nuestras mujeres. Y adicional a eso pues también venimos haciendo parte de la Semana de la Juventud con un torneo que precisamente el pasado viernes tuvo pues finalidad y que rescatamos que los jóvenes son demasiadamente importantes y que de verdad son amantes del deporte. y que durante la semana pasada pues estuvimos trabajando lo que fue un torneo para nuestros jóvenes y adicional a esto lo mezclamos con mucho arte y con mucha cultura.